¿Cuáles son los requisitos para entrar a cualquiera de los posgrados? Ya después las directoras del centro y los representantes del otro centro les van a hablar ya en específico en qué está especializada o en qué enfatizadas son las líneas de investigación a las que pertenece cada centro. Bueno, el doctorado en ciencias sociales es un doctorado con una currícula flexible. Esto quiere decir que desde que inician, desde el primer semestre, los estudiantes pueden elegir el tipo de materias que van a llevar. Tanto en las materias de área común como en las materias de línea. Junto con sus directoras o directores de centro, ustedes van a conformar un mapa cultural, llamémosle así, de todas las materias, talleres que van a llevar a lo largo de los cuatro años que permanezcan en el doctorado. Estas materias se van a elegir, las van a elegir con sus directoras o directorios de tesis, de manera que ayuden a su formación con respecto a los temas de investigación o al tema de investigación que a ustedes les interesa. En maestría también el plan de estudios es flexible, tiene una currícula flexible, únicamente que para maestría la flexibilidad comienza a partir del segundo semestre, que es cuando van a tener la opción de elegir qué materias de línea van a llevar. Y las materias del tronco común para maestría son obligatorias, todos los semestres. Los talleres optativos, eso los pueden elegir desde el primer semestre, se les presenta, como lo pueden ver ahí en el folleto, se presentan, hay un área que dice de tronco común, que es donde llevan las materias de corrientes del pensamiento social clásico contemporáneo, llevan metodología, llevan los seminarios de investigación, y en el caso del doctorado llevan pensamiento social latinoamericano, llevan otra edad de diversidad de género, que son materias exclusivas de doctorado. Y pues están las demás materias de la línea. La siguiente, por favor, Ana. Bueno, tanto en maestría como en doctorado, el colegio promueve que sus estudiantes salgan fuera, tanto para llevar cursos diplomados que les interesen en otras instituciones, como para la realización de estancias de investigación y sus trabajos de campo. Los apoyos institucionales que da el colegio es un apoyo de movilidad y un apoyo del trabajo del campo. Los montos que se dan en cada rubro varían de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que tiene el colegio, pero siempre se dan, todos los semestres se dan apoyos de movilidad y de trabajo del campo, ¿no?, para nuestros estudiantes. Bueno, los requisitos de ingreso, ustedes los pueden ver de forma más detallada en el colegio en el cual los tienen. Para maestría, pues deben de tener el título de licenciatura. Para ingresar a doctorado deben de tener el título o haber ya presentado su examen de grado. No necesariamente pueden tener el título, ya que este puede tardar meses, digamos, en que esté listo, pero sí nos tienen que traer un comprobante donde, un comprobante oficial, donde nos digan que ya presentaron su examen, que ya cuentan con el grado de maestría. Generalmente, el título se suele suplir con el acta del examen, ¿no?, el acta de la presentación del examen. Otro requisito que es más o menos, no más o menos igual, es similar para maestría y doctorado, es la cuestión del inglés. Entonces, en maestría tienen que entregar una constancia que acredite su capacidad lectora, es decir, que puedan leer en inglés. En doctorado, sí hay que presentar un comprobante del examen TOEFER que acredite que pueden, que tienen 450 puntos al menos. Y, este, bueno, vienen otros requisitos que ya son cuestiones meramente, digamos, de documentación oficial. Ustedes los pueden ver aquí. Y aquí, aquí está, ¿no? Y ahí mismo viene una referencia, a ver, un documento ampliado, que ese lo pueden ver en la página del Colegio de Sonora, en la pestaña de docencia, váyanse a la pestaña de maestría o doctorado, y ahí van a ver la convocatoria ampliada, ¿no?, donde se están detallando cada tipo de documento y cómo debe de ser cada tipo de documento. Ahora, para esta promoción en el colegio estamos implementando el registro en línea. No sé si algunos de ustedes ya entraron y vieron cómo está el registro. Ahí la dirección viene tanto en el folleto como pueden accesar a ella a través de la página del colegio en la pestaña de docencia. Ahí van a poder, le dan clic al link y se despliega una ventana donde ustedes van a crear una cuenta. Y a través de esa cuenta van a poder llenar las solicitudes, todas las solicitudes que se pidan, y van a poder subir los documentos, todos los documentos oficiales de currículum, publicaciones, todas las van a poder subir a través de este sistema. Y otra cuestión en relación con este sistema es que les pedimos que por favor quienes vayan a aplicar o quienes ya hayan abierto su cuenta, se hayan registrado, vayan subiendo su documentación, porque aquí tenemos en la coordinación, tenemos que revisar los documentos oficiales para ver que estén bien y si no están bien para avisarles a ustedes y que tengan la oportunidad de corregirlos. Entonces es indispensable que vayan subiendo documentación. O si tienen alguna duda ya muy específica, pues entonces por favor ayudan a nosotros lo más rápido posible para poder resolverles esa duda, aunque lo ideal es que vayan subiendo ya la documentación para poder revisarla inmediatamente, que se detecte un error, inmediatamente se comunican con ustedes los asistentes de posgrado para que corrigan o busquen otro documento o nos expliquen cómo está ese documento, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor nosotros digamos, no, así no es, pero ya vienen y nos explican y nos dicen, bueno, es que en mi universidad así lo dan, es esto, no puedo dar otra cosa, esto es lo que a mí me dan, pero pues no lo podemos alivinar, ¿no? Necesitamos que nos los digan. La siguiente, Ana, por favor. Bueno, son los requisitos que ya les comentaba y no quiero quitarles tanto, no quiero yo quitarles a los representantes de los centros tanto tiempo con información que ustedes pueden ver en los folletos. Realmente lo que viene ahí son muy importantes las fechas límites, sobre todo para los que se van a registrar para maestría, tienen que presentar el examen Ceneval. Y el examen Ceneval o examen 3 tiene fechas muy precisas. Entonces, una vez que se registren, pues ya van a empezar con el proceso, que se registren, suban toda su documentación y se envíen a solicitud. Eso es algo que quiero que quede muy claro de mi parte, es que ustedes deben enviar la solicitud. El hecho de que llenen la primera pestaña donde viene su nombre, a qué programa quieren ingresar, cuál es el nombre de la línea, eso no quiere decir que hayan quedado registrados. Necesitan llenar todas las pestañas. Ya que terminen de llenarlas y toda la documentación, necesitan darle enviar a la solicitud. Así ya las recibimos nosotros y podemos revisar sus documentos. Entonces, eso es muy importante. Reciben ellos una comunicación cuando ha sido validada toda la documentación o si falta algún documento. Reciben una comunicación por el sistema. Van a recibir un correo que dice, aviso sistema call. Entonces, para que estén atentos y que revisen su bandeja de spam, por si se les va a ir, porque si ya está registrado, se enviaron la solicitud y las asistentes revisaron, falta algún documento, a través del sistema les van a notificar a ustedes qué es lo que falta y con todos los detalles del documento o los documentos que faltan. Bueno, aquí tienen los contactos de los asistentes de posgrado, asistente de maestría y asistente de doctorado. Me imagino, no sé si alguno de ustedes ya las habrá contactado por e-mail o por teléfono o habrán venido. De maestría, pues, es Ana, que nos está ayudando acá. Y de doctorado María Jesús, que es la que les dio las hojas para que firmaran. Bueno, por mi parte es todo, salvo si después al final surge alguna ayuda de equipo administrativo, pues con gusto se las resuelvo. Y ahora, pues, les doy la palabra a los representantes de los centros y empezamos por la representante del centro. Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta reunión, a esta charla donde vamos a presentar cada uno de los centros del colegio, la oferta docente que tenemos. Cada uno de los centros prepara una línea de investigación. Ustedes la vieron en los proyectos, son cuatro líneas de investigación que son soportadas por los investigadores de cada uno de los centros. Y en función de las líneas de interés o de las investigaciones y de la experiencia que los investigadores tengan, es como los estudiantes desarrollan sus trabajos de tesis. Bueno, el Centro de Estudios del Desarrollo ofrece la línea Desarrollo, Sustentabilidad y Género. Esta línea es una nueva línea docente, estamos ahorita en la sexta y decimosexta promoción de maestría y doctorado respectivamente y estamos terminando ahorita la... pues toda la... ya terminaron los cursos, los muchachos están desarrollando su tesis, los de maestría se gradúan en diciembre y los de doctorado terminan en 2019, es decir, van a coincidir con esta promoción los estudiantes de doctorado. Bueno, la línea de desarrollo, sustentabilidad y género sustituye una línea de investigación que veníamos manejando que era desarrollo económico y exclusión social. En esta promoción, la que ahorita está por terminar, incluimos de manera explícita ya la parte de sustentabilidad y el género. Estas partes como ejes transversales de toda la problemática social y de desarrollo y el desarrollo económico que se lleva a cabo en un espacio geográfico. Normalmente las investigaciones se realizan en el noroeste de México, pero esto no limita a que hay investigaciones de otras latitudes. Bueno, ¿cuáles son las características? Pues esas se pueden, igual, si lo desean, se pueden realizar en la página y pueden ver. Las investigaciones que se han realizado, el currículum de los profesores que están acá. Nosotros lo que hacemos es poner énfasis en los actores, cómo participan los actores en el desarrollo, cuáles son las estrategias para conseguir el desarrollo. Nosotros partimos de que el desarrollo económico en sí no lleva a implementar el bienestar de las personas. Nosotros creemos que es solamente con la articulación entre individuos, la estructura económica, la cultura, el medio ambiente. Todas son parte muy importantes de un proceso exitoso de desarrollo. Bueno, los campos temáticos ya de manera específica son cuatro. desarrollo, desarrollo, actores e instituciones, sustentabilidad y calidad de vida, género, trabajo y equidad, y geografía económica y desarrollo local. Esta última es más enfocada al desarrollo económico, pero siempre ligado con los niveles de bienestar y de la calidad de vida. Digamos, no son excluyentes uno de otro, están interrelacionados. Es como nosotros vemos en los procesos de desarrollo de una manera integral. Y los cursos de la línea de desarrollo, sustentabilidad y género, pues están también en el folleto. Si me haces el favor de ponerle clic en maestría, los cursos de la maestría se eligen, son los cursos optativos que están en el primer cuadro, los cursos optativos uno, dos, y son cuatro cursos optativos que ustedes pueden tomar y los van a elegir de los que están en amarillo en el cuadro de abajo. Esto no implica que forzosamente tengan que tomar esos cursos. Si las tesis o la investigación que están ustedes realizando requiere que de algún curso, de otro de las líneas, pues adelante. O sea, si esto se platica con el asesor y no hay problema, ustedes pueden optar por algún otro curso. De lo que se trata es de que ustedes desde el principio marquen su línea de investigación y que se encuentren en un ámbito flexible para desarrollar al máximo sus... para llevar en buen término sus estudios. Estos cursos optativos también se pueden sufrir en estancias en otras instituciones. Si encuentran un curso que va a reforzar su tema de investigación, esto también se plantea y nosotros estaremos encantados de facilitarles las gestiones para hacer eso de lo que se trata es de incrementar la movilidad de nuestros estudiantes. Bueno, estos son los cursos de maestría, son cuatro. Los cursos de doctorado ya son menos cursos optativos, ya que son tres, que se eligen en la misma, de la misma currícula. Esto que significa que los estudiantes de maestría llevan las clases junto con los estudiantes de doctorado y esto nos permite a nosotros que se... pues se cree un ambiente de discusión y de cooperación. Bueno, o sea, únicamente lo que sucede a veces es que el grado de la exigencia que se le estudia a los estudiantes de doctorado es un poquito más alta que para los estudiantes de maestría. Pero los cursos de postgrado son exactamente los mismos para los dos programas. Bueno, esa es más o menos la currícula. Ustedes allí van a ver ya con más calma los cursos. Actualmente nosotros atendemos a 11 estudiantes de la línea de desarrollo y sustentabilidad de género, que es la que se hable, yo les decía, apenas hace dos años. ¿Sí? Tenemos cuatro de maestría y siete de doctorado. Los de maestría, les decía, terminan en 2017, doctorado terminan en 2019, son los que ustedes coincidirían. Y los profesores que tenemos, somos ocho profesores. En las diferentes líneas de investigación, cada uno de los profesores tenemos áreas de interés que no se limitan a esas, sino que hay ocasiones en las que investigaciones nos llevan a incursionar en otra línea de investigación con investigadores, ya sea del mismo centro o con investigadores de otros centros del colegio. Blanca Estela Lara, José Luis Moreno Vázquez, Gabriela Grigalba Monteverde, Lorena Velázquez, una servidora, Liliana Rodríguez, María Mercedes Zúñiga, Mónica Olmedo, y de reciente ingreso tenemos a América Nayeli Cruz, Lutz, perdón, ella se acaba de integrar apenas en agosto, nos acompaña en esta ocasión, acá la tenemos, es la más jovencita del centro, y somos ocho profesores que estaremos gustosos de recibirlos. Proyectos de investigación varían en función de las líneas de interés, les decía, de los investigadores. Esta es una muestra de los proyectos que se han desarrollado en el Centro de Estudios del Desarrollo, que van desde proyectos ambientales, proyectos de desarrollo económico, estudios de las maturadoras, estudios sobre el empleo, sobre precariedad, etc. Los proyectos participan uno o más investigadores del centro, y en muchas de las ocasiones con investigadores invitados de otras instituciones. En 2016 se trabajaron seis proyectos de investigación, con financiamiento externo a los de ellos, otros no han tenido financiamiento, se participan los fondos de CONACY, y con instituciones internacionales también. De los productos de las investigaciones, son varias publicaciones que tenemos en el centro, estas son algunas de las más recientes. Se procura, y fue una experiencia muy motivante el año pasado, que publicamos en el libro Espacios del Desarrollo y las Desigualdades en Sonora, muchos de los trabajos que los estudiantes desarrollaron como tema de tesis. Cada uno de los capítulos incluyen trabajos que desarrollaron los estudiantes y que los presentaron en el formato del capítulo del libro junto con sus directores de tesis. y esto nos permitió presentar esta publicación y lo queremos seguir implementando. De igual forma, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en una especie de concurso con sus tesis de maestría y de doctorado. Los estudiantes de maestría pueden publicar su trabajo en formato de cuaderno de trabajo, se lo publican en la editorial y en la colegio de Sonora, y los estudiantes de doctorado en un formato de libro. Esto es, participan ustedes, participan todas las tesis de la línea, y la que resulte mejor evaluada por evaluadores externos, no somos los mismos profesores los que lo hacemos, CELES se publica en formato electrónico. Bueno, el centro también tiene una participación muy importante en los medios electrónicos del colegio, participa en las cápsulas editoriales, en los espacios que tenemos en la prensa, etc. Realizamos eventos con otras instituciones, el último fue este evento de desarrollo humano, que estamos por lanzar la siguiente edición, seminarios y conferencias con invitados externos. Igual se les va a invitar, siendo estudiantes o siendo agresados, a que participen en estos espacios. El colegio, somos 33 investigadores, si ustedes han visto, pues siempre tenemos, nos captamos de que tenemos mucha presencia en los medios, pero porque no trabajamos solos, trabajamos con los estudiantes y con muchos profesores invitados también. Estos son números, nada más de dónde están nuestros egresados, están los informes también del colegio de Sonora, Si ustedes los analizan, van a ver que de nuestros estudiantes pocas de las veces batallan para encontrar trabajo y de los más están ubicados en instituciones de educación, igual los egresados de doctorado. Les decía que tenemos profesores invitados, esta es una muestra de los profesores que han venido a complementar algunos de los cursos, ya sea por la experiencia que tienen, porque son especialistas en alguno de los temas y procuramos tener un contacto muy directo, muy cercano con investigadores de otras instituciones, ya sea de aquí, ya sea de otras partes de México o del extranjero. Y bueno, estos serían todos los informes. Yo soy Lorena Velázquez, este es mi correo electrónico que también lo encuentran en la página del colegio y estamos a sus órdenes, los profesores del centro y yo en particular para cualquier información que ustedes necesiten. Eso sería. Gracias. Bueno, le pasamos la palabra al director de la línea de análisis y evaluación de políticas públicas. ¿Sí funciona? Sí. Bueno, ¿cómo? ¿Perdón? Ah, sí. Ah, sí. Ya. ¿No funciona? Bueno, Juan Luis López, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación. Bueno, ahí me toca presentar la línea de investigación de análisis y evaluación de políticas públicas. Esto que ven aquí, bueno, yo supongo que algunos lo reconocerán, ¿no? Como un, no, si van, si van rumbo a Ciudad Obregón pues se lo van a encontrar ahí en la carretera. Este danzante, yaqui, todo este centro que fue construido aquí supuestamente para impulsar ventas de artesanías y no sé qué, supuestamente, tomar desarrollo en la zona yaqui. Pero, pues, esto costó más de 80 millones de pesos. O sea, nunca se hizo un estudio real de cuáles eran las necesidades de la gente en la región. Nunca les preguntaron a los yaquis de lo que era lo que realmente querían. Y hoy en día, bueno, se encuentra así, abandonado. No tiene ningún uso. Y es lo que normalmente se considera como un elefante blanco. Algo que no tiene... Se gasta mucho dinero en su construcción y no tiene una utilidad. Entonces, el problema está en que muchas de las políticas o obras que lleva a cabo el gobierno terminan así. Terminan costando más de lo que fueron proyectados. Finalmente no tienen una utilidad. No le agregan valor a la vida de las personas. Y esto redunda, pues, en una... Obviamente, una mala calidad de gobierno en general. Entonces, el área, la línea de estudios de análisis y evaluación de políticas públicas va en el sentido precisamente de evitar este tipo de acciones por parte de los gobiernos. Estudiar cómo realmente se puede hacer más eficaz y más efectiva la acción gubernamental y analizar a partir de los casos, observar en dónde se han cometido los errores para evitar que en un futuro se sigan llevando a cabo. Entonces, esta línea, como les decía, propone que los alumnos reflexionen sobre la capacidad de dirección de los gobiernos, la eficacia en resolución de problemas públicos y identificar la participación de la sociedad civil en las políticas y asuntos públicos. Los campos temáticos que se abarcan en esta línea son, bueno, el análisis de políticas públicas, la calidad de democracia, calidad de gobierno, derechos de la infancia, fortalecimiento del conservadurismo católico, gestión del agua y servicios públicos, gobierno abierto y transferencia a gobiernos locales, participación ciudadana y comunitaria y seguridad pública. Como ven, el abanico de temas es bastante amplio. Nuestros profesores, que conforman la planta de esta línea, pues primero les presento al doctor Juan Pummedino. Él les tocó en cidades sociales por Flaxo. Aquí es su foto cuando recibió el premio INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, como resultado de su tesis. Y su área principal de interés, sus áreas de interés son la calidad de la democracia y la seguridad pública. Por eso, si les interesa algo necesarios, pues lo contacten a él. Bueno, tenemos también a la doctora Gabriela García Figueroa, que es doctora en cidades sociales por el CIESAS. Y su área de interés actualmente es de manera principal de derechos de la infancia. Ella coordina un proyecto de observatorio precisamente de los derechos de la infancia y tiene actualmente un proyecto que se denomina Menores en Entornos Violentos, Prevención y Erradicación de la Violencia contra los Menores en Sonora. Y ella trabaja con la doctora Mariana Becerra, que es doctora en Psicología Social por la UNAD. Ella, bueno, viene aquí con un proyecto especial, que es denominado Catedras CONACYT. Y por eso ella trabaja también en este mismo proyecto, junto con la doctora Gabriela García. Bueno, está también el doctor Nicolás Pineda, quien es doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Texas en Austin. Y su área de especialidad es la Administración y Gestión Pública del Agua. Y trabaja sobre todo en temas de Políticas Públicas para la Seguridad Hídrica y Seguridad Hídrica y Adaptación en la Región del Desierto de Sonora. El doctor Luis Anlal Navarro, que también llegó al colegio a través de un programa de cátedras. Él es doctor en Recursos de Tierras Áridas en la Universidad de Arizona. Y sus áreas de interés también son la Administración y Gestión Pública del Agua. Y él analiza casos de gobernabilidad en la cuenca del río Sonora. El doctor Víctor Samuel Peña, él es doctor en Políticas Públicas por el TEC de Monterrey. Y sus áreas de interés principales son el estudio de los gobiernos abiertos. Y cuenta actualmente con un proyecto sobre casos de transparencia. Y bueno, finalmente yo, Alejandro Salazar. Soy doctor en Programas Económicos de la Industria de la Universidad de Arizona Chepingo. Y me intereso principalmente en la Administración y Gestión Pública del Agua y la calidad de gobierno. Actualmente estoy llevando a cabo una investigación sobre la calidad de gobierno en los organismos públicos de agua potable de la Región Norte y Bajo de México. En el centro, bueno, nosotros en la línea hemos ya desarrollado algunos, ya durante algunos años, un congreso que hacemos cada dos años. Y bueno, aquí ya les muestro los carteles de los congresos que hemos realizado. Y en ellos hemos invitado a conferencistas magistrales de la UNAM, de la IREO. Y participan investigadores de todo el país y han participado también nuestros estudiantes. Nosotros, de hecho, los invitamos precisamente a que participen en nuestros trabajos de tesis y les da la oportunidad precisamente de presentar, de dar a conocer lo que están haciendo y recibir el retroalimentación por parte de los colegas que asisten al congreso. Y bueno, por mi parte sería todo. Le daría la palabra a la doctora Patricia Aranda. ¿Ah, dónde está? Sí, está prendida, sí. ¿Se escucha? Bueno, pues buenas tardes, igualmente bienvenidos y bienvenidas. Yo vengo en representación de la directora del centro, que es Ana Lucía Castro. Ya les tocará conocerla después. Está ahorita en un evento internacional y no pudo estar con nosotros. Pero me acompaña por el momento Pablo Reyes, que también está ahí atrás y es integrante del centro. Y quiero empezar con esta primera presentación de quiénes somos. Es por orden alfabético. Y en ese sentido, bueno, la que fundó el Centro de Estudios en Salud y Sociedad es la doctora Catalina Denman. Y a partir de un equipo formado por cuatro investigadores, empezaron en la región y en el Colegio de Sonora a trabajarse los temas de salud que por lo general no se ubican, o las personas que estudiamos ciencias sociales, no los ubicamos como una temática, un campo de estudio. Y en el Colegio de Sonora hemos hecho el esfuerzo por hacer avances y por supuesto tenemos redes a nivel nacional e internacional respecto de cómo se construye esto que decimos es salud y esto que decimos de manera muy amplia. Lo primero que se les venga a la mente cuando uno dice vamos a hacer estudios de salud, por lo general, y me dirán si me equivoco, son problemas de enfermedades más bien, más que de salud. Y en el centro tenemos algunas temáticas que se enfatizan los elementos de salud y los elementos de enfermedad y su atención. Todo como elementos y prácticas de sistemas, de relaciones sociales, porque nuestra especialidad de los integrantes, como pueden ver, es del área de las ciencias sociales. Y entonces les presento, ella, su especialidad es antropología y en el Colegio de Michoacán hizo el doctorado. En el caso del área también se encuentra un equipo trabajando sobre calentamiento, sobre agua y cambios en general climáticos que ha abierto el doctor Rolando Díaz. Y junto con él, el doctor José Eduardo Calvario, que también es un integrante del centro a partir de esto que hemos llamado cátedras. Ya le sonará poco a poco a qué nos referimos cuando decimos que alguien es de cátedras. Y él se integró para trabajar con Rolando también los aspectos de género y calentamiento, los efectos en la salud. En el caso de Ana Lucía, quien es la directora del centro, ella es demógrafa, la única demógrafa que hay en este estado, trabajando en el área académica. Y en ese sentido, ahorita está trabajando temáticas infectocontagiosas como es el dengue. Y desde equipos interdisciplinarios con salud pública, viendo la forma en que las políticas y las formas de relaciones que tenemos con el medio ambiente pueden hacer la diferencia en relación con la salud. El doctor Aro, quien es también de los iniciadores del centro, él desde Antropología Social, aunque es médico de formación inicial, hizo en Tarragona, también al igual que Lucía, a sus estudios de doctorado. Y él siempre se ha enfocado al estudio de los grupos étnicos en Sonora. Y recientemente está trabajando con un equipo a nivel nacional sobre lo que implican los cambios de las presas en la salud y los conocimientos sobre el medio ambiente de las poblaciones que, por ejemplo, en el caso de los guarijíos o de los eris, en estos momentos tienen una gran problemática en lo que implica para ellos estas inversiones y políticas públicas. Entonces, por ejemplo, están ahorita haciendo una recopilación de las plantas y de lo que se sabe respecto del uso de las plantas en las comunidades originarias. Y bueno, él se está enfocando en ello. Pablo Reyes, que me acompaña, como les digo, egresado de la Universidad de Arizona, trabajó también temas de dengue, pero por supuesto está enfocándose en temas de mortalidad y análisis de mortalidad en la región. En el caso de María del Carmen Castro, ella se ha enfocado en el estudio de derechos, ciudadanía y derecho en el campo de la salud. Y entonces, bueno, y en mi caso, yo me regreso rápidamente, yo estudié también en CIESAS Occidente y mi especialidad ha sido en temas de antropología y salud. Y en estos momentos estoy en salud reproductiva, trabajando con poblaciones como en la costa de Hermosillo y las necesidades de las mejoras en la atención. Y bueno, aquí están algunos de estos temas que he mencionado. No me detengo. Ustedes nos pueden encontrar en la página y ver esta misma información con más detenimiento. Yo los invito y las invito a que vayan, no solo a visitar la página, sino que busquen el contacto directo si les interesa qué es esto de estudiar salud y nos localicen a través del correo, hagan una serie de citas, pues, para poder hablar en corto sobre sus intereses y con mucho gusto los podemos poner de acuerdo para platicar con mayor profundidad. Yo solo les compartiría algo que les decía al inicio, ¿por qué estudiar salud en Ciencias Sociales? Y bueno, esta imagen nos ayuda un poco a decir lo que nosotros queremos hacer con los estudios sociales. Queremos entender, explicar, comprender lo que son las condiciones sociales y cómo afectan a la salud. Y cuando decimos salud, en realidad hablamos de un proceso que va de salud, enfermedad, atención, prevención y nos hemos enfocado cada vez más en promoción de la salud, en prevención. Entonces, nos enfocamos a las enfermedades que tienen como posibilidades de ser tratadas, aunque también tratamos el contexto de mortalidad, como bien decía, para precisamente entender la relevancia de no llegar a esas condiciones. Una cuestión que pudiéramos ver es cómo se han aplicado estos estudios, cómo se georreferencia la enfermedad y eso para qué puede servir. Y por otro lado, el cómo se georreferencian las condiciones también, que era lo que veíamos anteriormente. Y aquí les presento algunas de las actividades de promoción. Al rato van a llegar también compañeras que están trabajando fuertemente con problemas prioritarios como diabetes, hipertensión. Se trabaja en los grupos de apoyo mutuo, en la Secretaría de Salud, con vinculación institucionales, también para crear equipos de trabajo que en las comunidades puedan educar y hacer prácticas que a la vez hagan un poco más sana la vida. Y bueno, aquí también podrán encontrar al equipo, que es un equipo grande, para poder dialogar con ellos de lo que implica investigar estas temáticas y a la vez tratar de incidir en algo un poco más allá. Claro que son proyectos de investigación. Todo lo que son resultados de estos proyectos, ustedes pueden involucrarse, beneficiarse de la bibliografía y la experiencia que hay en el tema. Bueno, otros ejemplos serían... Les comparto algunas tesis de maestría que son recientes, que son las cuidadoras de los niños y niñas con diagnóstico de obesidad en Hermosillo, en la CONIES, que es una clínica de obesidad que está en el Hospital Infantil del Estado de Sonora. y en esta otra es un estudio en trabajo en el poblado Miguel Alemán de a todos se acostumbra uno menos a no comer azúcar, le puso la autora, por las prácticas de alimentación ante la diabetes en grupos domésticos triquis. Hizo un estudio entre mujeres y enfermas de diabetes y hombres enfermos de diabetes en estudios de caso, cuatro casos, y le dio seguimiento a las diferencias de lo que implicaba uno y la otra. Y bueno, son solo algunos ejemplos. Aquí también, en el caso del doctorado, vemos los temas de las enfermedades coronarias en el caso de las mujeres, porque siempre pensamos en enfermedades coronarias en los hombres, y una médica que hizo su estudio sobre el tema vio la importancia de enfocarse en esta población. Y la última que les presento es este caso de las representaciones sociales y prácticas de atención de mujeres con preeclampsia en Hermosillo, que también desde Salud Reproductiva trabajó un alumno que es doctor ahora de Ciencias Sociales, antes fue maestro en enfermería. Entonces, como ven, los alumnos vienen de una gran diversidad de formaciones también, y una de las tareas que sabemos que tenemos que hacer en salud es, dado que vienen de diversas formaciones, acompañarlos en el proceso, sobre todo los primeros semestres, para que lleven este lenguaje de una manera más llevadera, sabiendo que vienen de áreas distintas. Y bueno, eso lo ofrecemos también en el acompañamiento los profesores. Algunas de nuestras publicaciones y finalmente les dejo los datos de la que es asistente académica para que hagan contacto directo con ella en caso de que no nos encontraran por alguna razón, pero visiten la página del colegio y ahí está el directorio donde están todos los correos de cada uno de nosotros y se pueden comunicar también de manera directa, ¿no? Pero bueno, una ayudante en este encuentro puede ser ella también y pues me parece importante también decir que ella es egresada de la maestría de ciencias de aquí del Colegio de Sonora, del área de salud también y entonces pues decirles, les invitamos a que nos acompañen en esta aventura de estudiar un área que es prioritaria, pero que las ciencias sociales no la ven o no la han visto así y eso ya en sí es un tema de análisis, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo dejaría y yo paso la palabra a María para que hable sobre historia. Bueno, pues, claro, ya me tocaría en último lugar, pero no menos importante. Bueno, mi nombre es María del Valles, actualmente soy la directora del Centro de Estudios Históricos y Región y Frontera y Zulema también es integrante del centro. No sé, no veo a nadie más. Dijeron que algún compañero más del centro iba a acompañarnos esta tarde. Bueno, pues el Centro de Estudios Históricos también ofrece una línea dentro del programa de posgrado, tanto en maestría como doctorado y antes que nada los voy a presentar. Digo más o menos la orientación. En el centro somos siete investigadores, pues el forma, el, el, como el iniciador, ¿no?, del centro en estudio, antes del programa de historia y ahora centro de estudios históricos es el doctor Ignacio Madabai, doctor en historia por el Colegio de México, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores y aunque la línea presenta obviamente una orientación en la que se dice, ¿no?, también lo pueden ver en el folleto y también en la página cómo se sienta su investigación. En los investigadores, como han dicho casi todos los compañeros de otros centros, tenemos también nuestras áreas de interés, pero claro que eso va cambiando dependiendo de los proyectos que nos aprueban o un proyecto nos lleva a otro. Actualmente el área de interés en el que, bueno, el área de interés del doctor Almagabai es la historia política, social, cultural de Sonora en los siglos XIX y XX y últimamente está trabajando en esto que él ha venido llamando o lo que él quiere explicar que es el sonorismo, ¿no? Es decir, es un análisis que él está llevando a cabo sobre el periodo que comprende entre el XX y el XXX de la historia política México y Sonora, es decir, cuando los gobernadores fueron, de México, fueron sonorense, ¿no?, todo lo que implicó. Actualmente está llevando a cabo dos proyectos de investigación, es una biografía sobre Álvaro Obregón, que yo me imagino que ya está a punto de terminar y de presentarme, y una historia panorámica del Congreso del Estado de Sonora, que también pues ya está a punto de salir libros sobre esta nueva, una reedición de la historia panorámica del Congreso, un, como tres libros acerca de la biografía de todos los legisladores, de todos los diputados desde que empezó el Congreso del Estado de Sonora en 1831 hasta la actualidad, y conjunto con otro investigador del centro, José Marcos Medina, es también otro volumen acerca de los decretos y leyes que ha emitido y derogado el Congreso del Estado. Esto me voy a dejar para el final. Otra de las investigadoras es la doctora de Saber Grijalvadía, doctora en Ciencias Sociales, también miembro del SNI. Ella, su área de interés es la historia económica regional en el siglo XX. Ha venido trabajando, sobre todo empezó con la historia de la banca, ha seguido trabajando con empresarios y con historias de empresas, empresarios, redes empresariales, y últimamente el proyecto de investigación que viene realizando es una unión entre esta historia de empresarios y también los empresarios pero agrícolas, productores de trigo y algodón sobre todo del Valle del Yaqui. Es lo que ha venido trabajando últimamente y pues acaba de salir publicado su último libro sobre empresarios en el Valle del Yaqui y yo creo que ayer en otra presentación también del centro hablaba de la importancia que tiene, hay mucho de donde cortar en esta temática de historia de empresarios, de empresas, que se dedican bueno temas, a lo mejor puede parecer bueno pero los agrícolas por ejemplo el uso de fumigantes, cómo interviene eso en la salud, cómo está erosionando por ejemplo la productividad de determinadas áreas que alteran pues como la reserva verde de México, ¿no? José Marco Medina Busto también es doctor en ciencias sociales perteneciente también al ESMIR. Sus áreas de interés es la historiografía, la historia política y social y demográfica de Sonora entendida obviamente porque bueno estamos en un ámbito fronterizo, ¿no? Que también casi todos los centros coincidimos, ¿no? Aunque no sea excluyente, es decir, también obviamente se hacen otro tipo de investigación pero pues el área fundamental es el noroeste y un área de frontera y desde la historia también la vemos como ese espacio, ¿no? De frontera, un espacio pues en determinado momento de la historia conflictivo, un espacio de guerra, de confrontación que se ha ido, que también nos interesa a casi todos los integrantes del Centro B cómo se ha ido conformando, ¿no? Este espacio, este espacio fronterizo. Actualmente, como les decía, está participando en este proyecto de la historia panorámica del Congreso del Estado. La doctora Serpadilla, doctora en ciencias sociales, egresada del Colegio de la primera generación del doctorado de aquí, de nuestra institución y Esther ha venido trabajando creo que sobre una temática muy interesante y especial es sobre todo los usos del agua pero también la confrontación que se da en la... entre... estos... obviamente los habitantes de una región y de un espacio también en esta zona de frontera en torno a la apropiación y los usos del agua, ¿no? Ha venido su tesis de doctorado que también fue publicada y la vamos a ver al final es esa, ¿no? en el espacio que estudiamos San Miguel de Orcasita, ahora está estudiando la región de Bavispe y entonces su proyecto de investigación radica y gira en torno a la apropiación y uso del agua y los conflictos que se dan, ¿no? en el espacio por ese uso tan restringido como elemento vital que es el agua, ¿no? La doctora Analuz Ramírez es doctora en Historia por el Colegio de México también del SNI vino del SNI sus áreas de interés ella es de las últimas que se ha integrado de las más jóvenes que están en el centro sus áreas de interés son la historia social cultural política institucional del siglo XX ella trabaja la política cultural del Estado postrevolucionario dirigida sobre todo a los grupos indígenas de Sonora y los proyectos que ha venido últimamente trabajando tienen que ver precisamente con la organización social de los grupos indígenas en todo su devenir histórico y actualmente está trabajando en concreto las políticas de asimilación indígena entre los CONCAC y los TOONODAN entre 1926 y 1946 y también políticas culturales educativas en Coloseres esos son sus proyectos la doctora Zulema Trejo es doctora de Historia por el Colegio de Michoacán también perteneciente al ESMI sus áreas de interés son la historia política institucional fiscal del siglo XIX los grupos indígenas en el siglo XIX y muy ligado a una de las áreas de interés del centro que también se van a ver reflejadas en las líneas del programa docente es esta que tiene que ver con la construcción del consenso y del disenso entre las sociedades indígenas y los grupos de la sociedad blanca a través de una filosofía como es la de los imaginarios sociales y actualmente pues está trabajando en este proyecto de investigación que ya yo creo que ya está construido está a punto de salir si no está ya a punto de salir uno de los libros tan imprenta este proyecto que estamos esperando así ver los resultados con la anciana de esta construcción de imaginarios sociales de los pueblos indígenas de sonora del 67 a 1940 me regreso existe como bueno me fui de lado bueno pues yo soy María del Valle Borrero Silva repito mi nombre soy doctora en historia por la universidad de Sevilla también pertenezco a les ni mis áreas de interés yo trabajo periodo virreinal o colonial desde el siglo XVIII y últimamente me estoy acercando más al siglo XIX hasta 1810 1840 yo trabajo historia de las instituciones y últimamente me he estado acercando a lo que el conocido llamado como la nueva historia militar es decir me ha interesado en este espacio de frontera como fue y como sigue siendo sonora pero en el siglo XVIII era una zona de frontera que necesitaba obviamente la presencia de instituciones militares como fueron los presidios el origen de Hermosillo fue el presidio del PITIC y no solamente los soldados eso me llevó también a trabajar a otros actores sociales como son los indios auxiliares y los vecinos que se van a constituir en milicias de vecinos en el periodo 1700-1810 también colateralmente de vez en cuando me acerco a otro tema de investigación como es la privatización de la tierra en Sonora en la segunda mitad del siglo XIX que espero que pronto salga ahí ya un trabajo que tengo ahí estancado hace algún tiempo y últimamente y recientemente trabajo estoy involucrada en dos proyectos de investigación con otros compañeros y con otras redes de investigación de otros centros de México es esta preocupación de ver revisitar y ver todo lo que este gran norte nuevo hispano mexicano tanto en el tiempo como en el espacio y sobre todo de una forma comparada ver bueno la construcción del territorio la población y elementos que van a ir definiendo este espacio este gran norte que es muy distinto a si vemos el noroeste el noreste o el centro y como les decía esta preocupación bueno este interés personal en cómo se fueron conformando las milicias de vecinos que últimamente bueno escuchamos los de las autodefensas pero que no es algo nuevo ya existían desde el siglo XVIII los vecinos los vecinos organizados para defenderse frente a cuestiones obviamente de índole pues ante los ataques de los apaches otras circunstancias que ponían en peligro obviamente su subsistencia la línea de investigación en historia como les he venido comentando con todos estos proyectos que venimos trabajando obviamente se centra en este espacio fronterizo como es el gran el noroeste y lo hace para ello pues obviamente a los estudiantes les vamos a dar pues de desde enfoques teóricos metodológicos de la historia que tiene que ver con la historia política con la historia social con la historia económica con la historia cultural y obviamente también en el programa del centro todas las herramientas y la metodología para trabajar con los datos empíricos es decir con las fuentes con las que se van a tener que familiarizar y trabajar y bueno y cómo obviamente analizarlas y después traducirlas en un trabajo de investigación o una tesis en el centro del centro el interés es dotar a los alumnos pues de estas habilidades necesarias para poder desempeñar no solamente para terminar o concluir el grado con la tesis de maestría sino también desenvolverse en un futuro como investigadores como profesores y en otras áreas en las que también son requeridos los historiadores pues especializados en muchas áreas nos dio un tip nuevo Lorena a decir dónde están nuestros egresados es decir pues los profes bueno los que terminaron maestría pues han seguido el camino del doctorado en otras instituciones de México y los que son doctores pues los vemos o trabajando en docencia o también en áreas de consultoría en otras áreas también o incluso en el mismo colegio se han venido integrando trabajando como ayudantes de investigación o también realizando proyectos y asesorando otras instituciones bueno como les decía y como les mencioné los ejes temáticos del centro pues son estas bases teóricas y aplicaciones de las nuevas interpretaciones historiográficas sobre todo que tienen que ver con este corredor y con esta región con esta frontera y con este y sobre todo esta relación también con Estados Unidos Estados Unidos también formaba parte de este gran gran noroeste sobre todo la época virrenal y colonial esa construcción del disenso y del consenso es decir cómo se fue si estuviera aquí Nacho Almada diría bueno cómo se fue ejerciendo el poder cómo se pasa de una época a otra es decir cómo se establece cómo se termina cómo se pasa de una época virreinal colonial a una época en formación que es el estado el estado nación en este espacio y cómo se van dando se transforma cómo se va estableciendo el orden en un estado que Nacho Almada que Nacho Almada ha venido llamando como anticlerical por ejemplo muy diferente a otras partes de México dentro de las historias de las instituciones bueno pueden venir desde instituciones privadas públicas militares religiosas educativas y también por último bueno esta historia de las prácticas comunes de la sociedad normas valores tanto las relaciones y las normas formales e informales que muchas veces son más importantes que las establecidas en el centro también como los otros centros tenemos organizaciones de congresos coloquios cada dos años que se ven reflejadas luego en publicaciones en las que participamos obviamente los miembros del centro otros colegas que nos acompañan desde otras instituciones y también se incorporan los estudiantes con sus avances de tesis y obviamente después se ven publicadas es una práctica de hacerlos en esta tarea de investigación el empezar a escribir el empezar a publicar bueno aquí son algunas de las tesis de doctorado de nuestros compañeros del centro esta fue la tesis de doctorado ya hecha libro de Esther Padilla esta fue la tesis de de Zulema donde está el puntero de Zulema y esta fue también en otro trabajo en común con otras instituciones y de congresos y este fue un libro que está como la historia la tercera reedición de la historia breve de Sonora apoyada por el por el fondo de cultura económica también como le comentaban también otros compañeros de otros centros yo creo que un aliciente importante para los alumnos es ver su tesis de maestría o de doctorado convertida en libro tanto en versión impresa como en versión electrónica entonces una vez que se ha defendido públicamente su 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 tema de investigación se recomienda la publicación y entra como una especie de de concursos y hay varias que son dictaminadas para su publicación y aquí vemos algunos ejemplos de algunos ejemplos de tesis publicadas de los alumnos del centro también hay que decir como también decía Zulema desde un principio los alumnos independientemente de que en que área están cuentan con el apoyo de poder participar de asistir al congreso de tener becas de movilidad y de apoyo para realizar estancias de investigación en otros centros y entonces bueno algunos alumnos del centro estuvieron en algunas instituciones nacionales o internacionales como la universidad de Sevilla la universidad de Quilmes en Buenos Aires la universidad de Buenos Aires incluso en la India un punto tan lejano como la universidad de la India y también bueno los alumnos también lo involucramos en participar en congresos en coloquios tanto a nivel nacional regional como internacional para que también se vayan obviamente familiarizando con la exposición y el planteamiento de su proyecto de investigación de sus objetivos y de sus hipótesis en otros foros ¿no? que no son el perdón que no son obviamente la CAD en el proceso de enseñanza de aprendizaje sino también en otros en otras esferas ¿no? y también bueno deciros que los investigadores del centro pues pertenecemos a grupos de investigación a redes académicas que eso obviamente nos vincula y nos tiene pues un poco así aunque estamos aquí en este rinconcito de México pero pues eso no quiere decir que estemos pues al día de lo que se está haciendo en otras regiones en otras instituciones y bueno obviamente dependiendo de los intereses también de nuestros propios investigaciones ¿no? y también bueno ahí también se van involucrando los estudiantes yo por último quería decir que bueno ustedes pueden ver en tanto en el folleto como en la página yo también invito a que pues que se acerquen a aquellos interesados en el centro de estudios históricos pues que vengan a platicar con los integrantes del centro y les quería decir bueno por último ¿no? aunque aquí ven algunas líneas de interés algunos proyectos eso no quiere decir que uno pueda venir como estudiante con su proyecto con temas cada vez más recibimos estudiantes con proyectos de investigación muy vinculados a la historia del presente es decir no está excluido ¿no? aunque a lo mejor no pueden ver pues mi tema a lo mejor no está aquí o como casa o como entra es decir pues no están no están excluidos ¿no? entonces bueno pues bienvenidos y anímense como decía Zulema hagan el registro final para ya tener pues un número ¿no? cercano a los candidatos y muchísimas gracias pues muchas gracias Lorena Alejandro María Patti por las presentaciones que hicieron de sus líneas de sus temas de investigación e investigadores pues ahora tienen ustedes la palabra para alguna duda que tengan algún comentario respecto a las líneas los temas los proyectos de investigación pues adelante todo les quedó muy claro entonces esas preguntas las está contestando Lucía son las que ellos tienen a ver buenas tardes yo hoy tengo una consulta si esta botella optativo un curso optativo y en un supuesto de que me interesara la línea de investigación de política pública pero hay algún tema que me interese de desarrollo sustentabilidad y género puedo tomar un curso de esa línea de investigación ¿entendí bien? ¿correcto? ok muchas gracias buenas noches buenas noches mi pregunta va enfocada al proceso de selección a mi me gustaría saber cuál es la preponderancia que tiene en el proceso el el proyecto el proyecto y hablaban de que los estudiantes tenían que venir de formación preferentemente en las ciencias sociales entonces también cómo incide en el proceso de selección que no vengamos de esa de esa área bueno en la convocatoria se marca preferentemente de ciencias sociales porque los contratos son sociales eso no excluye a ninguna otra área ni tampoco se le califica con menor calificación a los que vienen de otra área aquí hemos tenido gente de ingeniería que ha hecho excelentes especies de maestría o de doctorado de ciencias médicas médicos que han hecho muy buenas especies enfermeros como decía Patricia comunicólogos entonces el hecho de que vengan de cualquier licenciatura en ingeniería pero tengan interés en hacer un buen grado en ciencias sociales ya con eso nosotros nos basta si no vienes por ejemplo en tu caso de una licenciatura o en ciencias sociales no hay ningún problema no se te va a calificar menos por eso es equidad a todos ahora en cuanto al proyecto bueno desde la convocatoria y ahora olvidé mencionarlo se pide se les pide que el proyecto que ustedes van a presentar tenga afinidad con algunas de las temáticas muchos temas que pueden tener afinidad no están reflejados en las líneas aquí como los se los presentamos porque pues necesitaría cada centro una hora yo creo para contarles todo lo que hacen en los centros entonces por eso les comentamos acérquense a los centros revisen los proyectos que están en línea las publicaciones de los investigadores para que se den una idea más o menos de cómo puede encajar su proyecto ahí obviamente el proyecto cuando se presenta y lo presentan ante los investigadores pues es ahí donde ellos van a ver los propios investigadores de la línea que tan factible es realizarlos y pudieran sugerirle ellos mismos una variación pero eso ya depende de la entrevista con cada profesor de la línea entonces de entrada lo que te puedo decir y les puedo decir a todos es que vayan y vean bien en la página lo que hace cada investigador las publicaciones que tienen ellos y consúltenlos escríbanles un correo para que les manifiesten sus inquietudes lo que ustedes quieren trabajar y ahí vayan estendiendo y poniéndose de acuerdo muchas gracias una última cosita ¿cuántos ingresos van a admitir en cantidad? ¿cuántos alumnos van a ser? mira hasta ahora se han admitido un máximo de 40 45 alumnos pero realmente eso depende del número de investigadores que nosotros tengamos y que estén en posibilidades de dirigir tesis porque los estudiantes aquí cuando ingresan ya ingresan con el director de tesis gracias buenas noches gracias por la invitación mi pregunta es muy sencilla si yo ya elegí una línea de investigación y después resulta que encaja mejor en otra ¿puedo hacer el cambio? si sin ningún problema nada no las ingresas a tu cuenta borras me pusiste la línea de investigación anterior pones la nueva y no hay problema pero me refiero a si ya fuera aceptada ya que fueras ahí ya no ok mira lo que podría ser es este si tu ingresaste a una a una línea porque pensaste que ahí te ibas a desarrollar y todavía si es el primer semestre si tienes un mes de clases existe la posibilidad de que la comisión de evaluación de la trayectoria escolar pudiera tratar el caso como caso muy especial y ver si se podría cambiar la línea ¿sí? ahí el problema es que cuando entras ya entras con un tema ya entras con un director entonces entras todos estos cambios pero no es automático se tendría que tratar en este órgano colegiado del que te hablo ahora otra opción es que bueno tú entras una línea y ves que bueno de esta línea que traste si te gustan ciertas materias pero también de otra línea entonces puedes llevarlas completivamente sin necesidad de que cambies de línea esas son las dos opciones que habría muchas gracias buenas noches hay un número determinado para alumnos becados por CONACYD muy buena pregunta eso lo determina CONACYD este el colegio lo único que hace es el respecto es gestionar la beca el colegio los postula CONACYD decide ellos dicen bien pueden decir al colegio le damos todas las becas que piden como ha sucedido siempre todas las becas que piden hemos pedido no las han dado o bien puede suceder que diga en este plan de austeridad les vamos a dar únicamente siete becas entonces CONACYD siempre pide una orden de prelación ese orden de prelación nosotros lo hacemos siempre con base en la mayor calificación obtenida en la en el proceso de selección y eso es lo que se le manda a CONACYD no yo no te puedo asegurar que las van a dar todas no te puedo asegurar que no van a dar ninguna eso depende de la capacidad presupuestal de CONACYD no depende del no depende del colegio en absoluto eso depende de 100% de CONACYD gracias si hay alguien más alguna otra duda pregunta si en relación a la primera pregunta y la sugerencia que hacía su tema de que viera que es lo que hemos publicado también podría dar una oqueadita de las tesis que se han realizado en colegios para que vean la diversidad de temas en los distintos centros están en línea de mar entonces yo creo que también les puede dar una gran gama de utilidades y diversidades de temas respecto a la pregunta que hacía la compañera que si que tan importante es el proyecto de investigación en el proceso de selección nosotros tenemos una serie de de cítulos y de criterios para seleccionar a los estudiantes todos son importantes todos son importantes yo creo que la duda viene que tanto tienen que hacer si tienen que hacer un protocolo de investigación que es lo que lleva que necesito que tan profundo etcétera obviamente entre más acabado esté mejor porque nosotros nos damos una idea de lo que quieren hacer pero en el caso de maestría por ejemplo es que ustedes tengan más o menos claro por dónde se quieren ir en el caso de los dorados obviamente un poco más de profundidad este pues buena necesidad de la Gracias. Si por algún motivo, bueno, presentas el proyecto, ya está avanzado, no te seleccionan. ¿Se puede buscar la manera de impulsarlo directamente en el Colegio Sonora con las expertas que tienen ustedes como investigadoras e investigadores que tienen? Supongamos que es un proyecto de investigación o varios que encajan en varias líneas de investigación, pero por algún motivo no queda seleccionado tu proyecto de investigación, sin embargo, te gustaría impulsarlo. ¿Existe la manera o la forma de que a través de las investigadoras que tienen el colegio se puede impulsar algo, le puedan dar continuidad a un proyecto allá? Bueno, es que eso de... Ya se podría poner de acuerdo a formar un grupo de trabajo y sacar adelante ese proyecto ya en conjunto, pero eso ya dependería de cada centro, ¿no? No es una... ¿Cómo te diré? No es una responsabilidad que el colegio por sí lo atraiga, ¿no? Ya es parte del interés de los investigadores, como hemos visto y ahí lo comentaron los... Las colegas y el colegas se trabajan con otros profesores, se trabajan con otros investigadores, se trabajan con organismos gubernamentales, ONGs, o sea, de todo tipo. Entonces, ahí entraría, ¿no? Pero que yo te pueda garantizar que el proyecto se va a llevar a cabo, eso yo no lo puedo hacer, ¿no? Ya, este... Si ya no resulta seleccionado, pues ya... Ya esté en la entrevista, ¿sí? Todos van que participan en el proceso de selección, van a entrevista. Entonces, ahí en las entrevistas se puede ver, ¿no? Bueno, el asunto es que... Si tienen... No sé, ¿cuál es la maestría o doctorado? Perdón. ¿Vas por la maestría? En el caso de maestría, no es... El proyecto en sí no es tan importante, porque finalmente, como no tienen experiencia en investigación, porque ya nadie hace tesis en licenciatura, entonces... Casi nadie. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese trabajo que no hacen ya en las universidades, en la licenciatura. Entonces, más bien lo que tienes que tener es una idea un poco más general, que vas a ir, este... Gracias. 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 La maestría únicamente es una constancia que acredite en su capacidad de leer en inglés. Esa constancia la piden universidades, les ponen un examen, un examen de comprensión de texto en inglés y les piden la constancia. También algunas escuelas de idiomas leyes, también estén estudian estas constancias, también estudian estas constancias, les ponen un examen, donde nos dicen cual es su capacidad para leer. Una cosa que si, les comento, ahorita lo recuerdo, nos aseguramos de que esa maestría nos traen una constancia donde dice estoy en inglés en el nivel 2, en el nivel 3, que no nos sirve porque no sabemos realmente que capacidad lectora tenga. Entonces la constancia tiene que decir que una constancia que tienen una capacidad lectora no sé, un 8 o un 7 sí, pero el nivel que ustedes están pues ese no es un documento que nos avale a nosotros que tienen la capacidad de leer en inglés no sé si tengan alguna otra pregunta Buenas noches ¿podemos hacer un contacto directo con los centros o tenemos que hacer un contacto anteriormente con alguien para llegar a los centros? No, directamente a los centros Ok, muy amables Aquí mismo con los representantes de los centros Buenas noches En la línea de investigación de desarrollo, sustentabilidad y género, en alguna ocasión se ha trabajado en contextos educativos Sí La respuesta es sí En anteriores generaciones teníamos a un compañero que trabajaba precisamente educación los temas de educación hay publicaciones del compañero el doctor Marcos Jacobo él trabajó de sección escolar trabajó con estudiantes de preparatoria Desafortunadamente él migró se fue al centro del país a otra institución y nos quedamos digamos en deuda con ese tema actualmente no tenemos alguien que esté trabajando en el tema de educación dentro del colegio tenemos tesis que se están desarrollando pero con directores de otras instituciones muchas gracias ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces si ya no hay más dudas más preguntas pues muchas gracias a nombre de mis compañeros y compañeras les doy las gracias por haber asistido gracias